Es que fue tu gracia lo que me cambió a mí Ahora soy diferente porque te tengo a ti Es decir que a mí ahorita Me siento caída Ya tú lo sabías Fue tu gracia lo que me cambió a mí Ahora soy diferente porque te tengo a ti Solo a ti voy a buscarte Porque es tu gracia lo que me lleva Why you love me, why you love me, why you love me I would never get it, that's a bum, man I've been out here living right the whole day But you went in all the way, I care what's not that I was with you on the gutter, now I'm on the top I used to push it, but now I'm standing on the ride Get me in your face, just let me talk Once you get me started, I can't stop Ransom, you been my ransom, that's why I'm over here dancing Been on the flight, loving my life, I ain't think I'm about learning Living your life, now for the hype, you love keeping me standing Give me a purpose, now we know what I'm real like Fue tu gracia lo que me cambió a mí Ahora soy diferente porque te tengo a ti Vete cerca de mi hábito Me siento escogido, yeah, ya tú lo sabías Fue tu gracia lo que me cambió a mí Ahora soy diferente porque te tengo a ti Solo a ti voy a buscarte Porque es tu gracia lo que me lleva a ti Comprendí que con la vida no se juega Por ti es quien respiro me da vida nueva Ya no estoy solo, no estoy solo Tu amor me alcanzó Tu gracia cambió todo y por eso estoy aquí No soy el mismo desde el día en que te conocí Ahora mi familia y mi casa te la debo a ti Ahora tú me llamas, yo respondo y ahora voy a mí Y nada me tormenta si tú estás conmigo En el invierno de mi alma fuiste el abrigo Contigo no hay temor, no hay estrés Tu gracia me enseñó lo que yo siempre necesité Why you love me, why you love me, why you love me I would never get it, that's a bug, man I've been out here living around the whole day But you wasn't all the way, I can't wait, no I'm dead Fue tu gracia lo que me cambió a mí Fue tu gracia lo que me cambió a mí Roo, ro, ro, guitarre Dímalo mi gente, como siempre les digo Esto fue un momento inesperado, con Joey Vences Los reyes de la realeza, dícelo siempre Solo con tu gracia, Jesús Solo con tu gracia, Jesús Eto'o mi música Gracias.